¿Qué tal amigos? Muy buenos días, hoy un poquito más tarde que de costumbre, pero bueno, son unos minutos, estábamos en una reunión de protección civil. Bueno, en este momento ya son las 11 con 38 minutos del jueves, jueves primero de agosto, ya terminó el mes 7, estamos entrando en el mes 8 y las lluvias continuaron. O sea que después de haber concluido un mes bastante lluvioso como fue julio, hoy pasamos a otro mes también dentro de la temporada de lluvia y todos los modelos de pronóstico indican y el análisis que hemos hecho de que también va a ser un mes con lluvias por encima de los valores históricos. O sea, un mes también lluvioso al igual que fue el mes anterior. Claro, con menos acumulado porque en agosto la lluvia es menor históricamente, el promedio, pero este mes de agosto va a estar por encima del promedio. En general, esas son las condiciones que hay, las lluvias van a seguir, van a seguir los chubascos, las tormentas eléctricas, finalizando la tarde y la noche en buena parte de nuestro estado en general. Y además de eso, estamos viendo formaciones de ciclones tropicales, se va a activar la temporada ciclónica, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Estamos dentro del periodo de ciclones tropicales, vamos hacia el pico, el pico es en el mes de septiembre, quiere decir la mayor cantidad ocurre en septiembre, pero en este mes de agosto también vamos a ver algunos de ellos. De hecho, ya tenemos a Carlota desde el día de ayer. Carlota ya tiene vientos máximos cercanos a los 100 kilómetros por hora cerca del centro. Eso quiere decir que pudiera convertirse en huracán, pero no hay temor alguno. No hay que temer, porque se mueve hacia mar adentro, se aleja de las costas y lo que está dejando es humedad y eso va a ayudar, además de la cuestión normal, eso va a ayudar también a que haya un plus de precipitaciones. Voy a enseñarles la imagen del satélite y posteriormente vamos a ver algunos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, ven la trayectoria de Carlota, ahí donde dice 8 a.m. del jueves, esa cruz, significa que ahí estaba a las 8 de la mañana Carlota y que ya la dan en los pronósticos futuros desarrollándose a huracán. Ya a partir de la noche de hoy o la madrugada de mañana ya vamos a estar hablando de un huracán, pero repito, no hay que temer, no tiene absolutamente ningún impacto con el país. Lo único que está es aportando humedad a las costas del Pacífico, a la península de Baja California, en el estado de Baja California Sur, pero nada más que eso. Va a seguir toda su vida a través del Pacífico lejano. O sea que no hay temor alguno. Vamos a ver a continuación. A ver, les voy a mostrar la imagen de satélite. Aquí tenemos la imagen de satélite. Ahí ven a Carlota en el punto donde les decía, en el Pacífico, casi al sur del estado de Baja California Sur, en el Pacífico. Ahí lo vemos como gira contra de las manecillas del reloj. Se está haciendo más grande, pero como les digo, hacia mar adentro. Más al sureste vemos otro disturbio que se vigila por la posibilidad de que se convierte en ciclón tropical, pero que también está alejado de las costas. Da alguna lluvia en el sureste. En el norte del país prácticamente la lluvia es muy poca. Solamente al noroeste vemos algo, pero muy poco en este momento. Y sobre República Dominicana y su vecino Haití, la isla La Española, también Puerto Rico, mucha lluvia, es una onda tropical. Y los modelos de pronóstico indican que cuando llegue o se aproxime a la Florida, pudiera llegar a convertirse en un nuevo ciclón tropical para esa zona del Atlántico. Eso es lo que tenemos por el momento. Vamos de nuevo a ver algunos amigos. Sigo afectado de la regganta, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver algunos amigos. Aquí tenemos a Horacio Hernández. Saludos. Adriana Castellano, saludos. Eusebio Hernández, muchos saludos. Eusebio Ana Torres, desde Pacana, Jalisco. Saludos. Esto es Cerca de Tala. David Angle, mi amigo allá en Ciudad Guzmán. La mínima fue 17, la máxima 28. Y la lluvia total de julio fueron 237 milímetros. O sea, una buena lluvia en Ciudad Guzmán. Alicia González, este es el total del mes de julio. Alicia González, buenos días. Maru García Chapina, buenos días. También que sea un mes de bendiciones para usted. Oscar Ríos, cómo va Chapana, se lo voy a decir en un minuto. Y que salude a Nayeli Limón, que a diario ve los videos. Muchos saludos, Nayeli. Y qué bueno que estás informándote día a día con la situación meteorológica. Jorge Chávez Castro, desde Autrán. La mínima fue 19, la máxima 29 y lluvia moderada por la tarde. Muchas gracias, Jorge Chávez. Muy buena información. Vamos a ver aquí. Lupiflow. Gracias, gracias por lo de la salud. Así esperamos tener buena salud. Un minuto que está entrando un mensaje, pero no puedo recibirlo. Santiago Peralta, saludos. Garca. Ayer parecía que caería granizo por Zapopan Centro y nada. No, pero sí llovió mucho en la madrugada de hoy en Zapopan Norte. Esperanza Varela, saludos. Esperanza Varela y Zenaida Meléndez. Buenos días desde Submaría Jalisco. Saludos por allá. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Vamos a ver lo que les decía. A ver si tengo ya la información. El boletín. El boletín de Conagua. Vamos a ver. Reporte de presa a las 8 de la mañana. A ver, aquí dice. Lago Chapala, 43.06. Sigue subiendo. Se mantiene en 43% ya. El 40, 47.45. El salto, 79.1. Y la presa Calderón sigue subiendo. 28.15. No es mucho, pero ya ha subido bastante. Y la lluvia. Vamos a ver la lluvia. Si ya está enviada. A ver, reporte. Sí, aquí la tenemos. Lluvia hasta las 8 de la mañana de hoy. Desde las 8 de la mañana de ayer. Santa Rosa en Amatitán, 49 milímetros. Buena lluvia. Colomos. Aquí en Guadalajara, 31.7. La Yerba Buena, en Tototran, 28. El Tule, 26. En Arandas, 26.5. Bocas. En Mesquitip, 24.2. Zapopan, base aérea, 23. Mascota, 19.4. La Experiencia, aquí en Guadalajara, 16.2. Huáscatos, 16 milímetros. En Degollados. San Gaspar, 14.6. En Jalos. Cuistla, 14 milímetros. Perdón. En San Cristóbal de la Barranca. Corrinchi, 14.3. El cual es 14.2 en Puerto Vallarta. Bueno. Eso es todo. Esto es todo. Espero que estén bien. Yo tratando de recuperarme. Aquí tengo a Anilu Díaz Álvarez. Gracias, gracias. Aldo de Dios. Saludos desde Crucero de Santa María. Saludos allá. Salúdenme a los Camachos. Por allá también. Enrique Zahid Álvarez. Saludos. Cherina Diab Nazar. Buen inicio también de mes. Héctor Guerrero desde Nebraska. Saludos. Saludos allá por Nebraska. Jorge Cueva. Saludos. Que esté bien. Será un mes más lluvioso. O cómo será. Lo dije ya al principio del video. Más lluvioso de lo normal. Oscar Miguel Grano Castellón. Saludos. Es todo. Que la pasen excelente. Ven. Bien. Sean. Sí. Saludos. Gracias.